Saludos amigos, le habla el doctor Carlos Reyes, presidente provincial del Colegio Médico de Puerto Plata. En esta ocasión nos dirigimos a la población para exhortarles a que podamos cumplir a cabalidad la orden decretada por el Poder Ejecutivo de cumplir 100% la cuarentena. Tenemos que quedarnos en casa, estamos ante una pandemia, ante un virus que es mortal. La única forma de nosotros poder disminuir el daño y la letalidad de este virus es simplemente quedándonos en casa. No en vano se han cerrado grandes empresas, hoteles, universidades, escuelas y compañías para evitar que sus empleados tengan el contacto con las demás personas. No se pueden visitar amigos, no se pueden visitar familiares por ningún motivo. Lo mejor es quedarse en casa. El Colegio Médico está a la disposición de colaborar y de ayudar a la ciudadanía, así como también a las autoridades para evitar que esto se siga propagando. El virus se está volviendo cada día más fuerte y se está multiplicando más y ya se está haciendo comunitario. Tenemos que tomar esto en serio. No es un simulacro, no es un reglado. Así que por favor, quédate en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!